¡Ey! Acabo de grabar un video de que crees del peinado de Sailor Moon y digo, tal vez no se los he contado, pero yo me desdí el cabello largo justo por esa caricatura. A mí me gustó mucho, se va a ser muy tierno. Hola familia, lo prometido es deuda. Hoy les voy a mostrar cómo lavo mi cabello. Es algo bien fácil, pero yo sé que tienen muchísima curiosidad. Entonces te voy a mostrar cómo lo hago. Vas a necesitar dos cosas. Un shampoo que va a ser para tu raíz y un acondicionador que va a ser para tu cabello en general, digamos medios a puntas. Y estos dos se tienen que adaptar a las necesidades de tu cuero cabelludo. Por ejemplo, el shampoo debe de ser específicamente para cómo es tu cuero cabelludo. Lo tienes graso, lo tienes mixto, lo tienes seco. Entonces, dependiendo de tu cuero cabelludo, es el shampoo que vas a escoger. En este caso, yo voy a usar este de Head & Shoulders, el 2 en 1 rosa. Es el que más me gusta, la verdad. Y para acondicionador voy a estar usando este, de Caprice. Estos considero que son muy buenos, entonces eso dependerá completamente de tu tipo de cabello, de tu cuero cabelludo. Listo. Bueno, para empezar, tu cabello debe de estar súper húmedo, súper húmedo. O sea, tienes que estar literal escurriendo. Y después tomas el shampoo. Yo sí aplico una cantidad generosa. Aplicas lo que tú consideres. Y lo que yo hago es poner en una mano el shampoo y entonces me lo voy poniendo, digamos así. Si te das cuenta, solo es en la raíz. Entonces, jamás lo aplico en el largo. No lo hago. Esto lo hago de esta forma. Porque yo cuando usaba el shampoo en el largo, noté que mi cabello se súper secaba, se hacía como cartón. Entonces, yo dejé de hacerlo y me dio muy buenos resultados. Entonces, a menos que tu derma no te dé luz verde con esto. Y bueno, en la parte de atrás es exactamente lo mismo. Empiezo a aplicar en toda la raíz. Y lo hago así por todas partes. Cambio de mano y empiezo a aplicarlo acá. Si te das cuenta, no estoy sacudiendo. Yo no sacudo mi cabello de esa forma porque siento que nada más lo enredas. Mira, lo hago de esta forma y luego lo hago así. Si siento que está muy sequito, lo único que hago es ponerle un poco de agua y empiezo otra vez. Pero fíjate, nunca estoy enredando el cabello. Simplemente que se penetre muy bien el shampoo. Así, mira. Es muy fácil. La verdad es lo más fácil de este mundo. Pero tenemos como que la costumbre de agarrar el shampoo y ¡ah! Con odio. Entonces, no. Simplemente masajea. Para eso es. Me dio un remojón. Se me fue totalmente las manos. Lo siento. Y bueno, te digo. Vas a hacer esto hasta que sientas que todas tus raíces están impregnadas del shampoo. Si necesitas más, aplicas más. Que casi siempre me pasa. Entonces, meto la mano y siempre asegurándome que mis raíces estén llenas de shampoo y que esté húmedo. Porque si no, no va a actuar bien. Entonces, hago así. A ver si no me doy otro remojón. Así. Y lo hago de esta forma un ratito. La verdad. Estoy como unos cinco minutos o una cosa así. Haciéndolo. Yo antes no usaba acondicionador. Pero, escuché a una dermatóloga que estaba hablando sobre el acondicionador. Y la verdad es que dice que cierra la cutícula. Entonces, que da una sensación de brillo. Digamos que da una mejor apariencia. Listo. Entonces, como te decía. El Derma estaba comentando que usar acondicionador es un hábito súper saludable con el cabello. Yo lo veía completamente diferente. Entonces, casualmente, en ese tiempo, hace como un mes, yo estaba poniendo a prueba este acondicionador. Y pues se me hizo súper fácil empezar a implementarlo. Yo me lavo el cabello una vez a la semana. Entonces, lo uso una vez a la semana. Bueno, entonces, empiezo a aplicar el acondicionador en todo el cabello. O sea, ya no me fijo en la raíz. Simplemente en el cabello. Del acondicionador, si te soy sincera, estoy usando mucho porque tengo mucho cabello. Y está largo, muy largo. Pero, vale la pena. Este, por ejemplo, costó muy económico como 32 pesos o algo así. Y es un bote grande. Entonces, vale mucho la pena y sí funciona. Y acá se acabamos. Entonces, mientras tú haces esto, tienes que empezar a sentir, digamos, que todo, todo el acondicionador está por todo tu cabello. Sobre todo, fíjate en las puntas. Porque tus puntas tienen que estar súper bien cuidadas. Es lo que está más alejado del cuero cabelludo. Es lo que está más frágil. Es lo que normalmente siempre se quiebra. Entonces, tienes que tener un cuidado específico con tus puntas. Una vez a la semana mínimo, debes aplicar una mascarilla. Dependiendo para qué. Si tu cabello es procesado, para cabello procesado. Si tu cabello es súper seco, para cabello seco. Si tu cabello tiene mucho frizz, una para puro frizz. Entonces, especifica, digamos, tus productos para un fin en especial. Porque si lo haces de un producto para puntas abiertas, un producto para anti-sponge, un producto para, si me entiendes, no funciona así. Entonces, que todo sea para lo mismo. Y bueno, yo voy a enjuagar esto. Voy a dejar actuar en el acondicionador unos cinco minutos aproximadamente. Y te muestro el resultado. Listo, familia. Bueno, ahora sí ya me quité todo el producto del cabello. Y tienes que tener mucho cuidado con esto. Si no retiras bien el acondicionador, bueno, sobre todo el shampoo, el acondicionador no hay tanto problema. De hecho, ni hay problema con eso. Pero si no retiras el shampoo de tu raíz o de tu cabello, lo que puedes hacer es secarlo. Y el resultado va a ser muy, muy malo. Entonces, te aseguras de que tu cabello ya esté libre de cualquier producto. O bueno, aparentemente. Porque no siempre es así. Y además de esto, les quería comentar. El agua con la que te lavas el cabello, siempre me preguntan que a qué temperatura debe de estar. Bueno, de preferencia fría o tibia. Caliente no le va muy bien al cabello, la verdad. Lo seca y le da una apariencia como que más opaca. Entonces, si puedes fría, mejor. Si tibia, es igual. Mientras no sea caliente, todo súper bien. ¿Cómo le hago cuando es invierno? Sí, me lo van a preguntar, yo no sé. Y si en invierno lo que yo hago es que soy súper friolenta. Pongo, digamos, la temperatura del agua medio caliente. Porque no lo soporto, o sea, no soporto el agua fría en invierno. Y me lavo así el cabello. Digamos que no es una temperatura muy tibia, es tirándole masa caliente. Y ya al final, antes de salirme, lo que hago es un, digamos, remojón de agua fría en el cabello. Que caiga al menos por unos 30 segundos en el cabello, en todo el cabello agua fría. Y así me salgo. O sea, literalmente me lavo el cabello con agua medio tibia, medio caliente. Y al final le doy un baño de agua fría, muy fría. Esto lo hago solamente en invierno cuando hace mucho frío. Y bueno, espero que esto les haya servido muchísimo. La verdad no tiene mucha ciencia, es bien fácil. Y bueno, en cuanto a shampoos y acondicionadores, deben de checar cuál es el que le conviene más a su cuero cabelludo, a su cabello. Muchísimas gracias por haber visto todas estas historias. Les mando un beso, que tengan el mejor día de su vida. Los quiero.